Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al tercer vídeo barra directo, vale, en este caso, de Yoka Laili and the Impossible Liar, es decir, la guarida imposible. Vale, vamos a seguir con la historia, nos quedamos abriendo la tercera compuerta, vale, o el tercer peaje o como lo quieran llamar en el juego, costaba 20, vamos a abrirlo, vamos a hacer el tercer peaje completo, que serán a lo mejor 3 o 4 misiones más, y lo dejaremos por aquí para en el último vídeo o quizá penúltimo vídeo hacer otro peaje y en un último vídeo solo la guarida, vale, la guarida imposible. Vale, que como funciona el juego, bueno, este juego es de Team 17, de los creadores de Worms, muchos lo conoceréis, es decir, Worms, los gusanitos estos que lanzaban bazocazos y dinamitazos, y que son obras de arte, pero sí me he percatado que los sonidos se parecen mucho a los de, los sonidos son muy parecidos a los de Rayman, que no he caído ahora con la caraja. A ver, un momento, un momento, porque creo que puedo hacer un viaje rápido, puedo hacer un viaje rápido, no, no puedo hacer un viaje rápido, pero aquí sí, me voy a teletransportar aquí. Y bueno, vamos a seguir con la historia, ¿vale? Vamos a disfrutar un poquito más de la historia, de los diferentes niveles que tienen. Sí, son mis clientes predilectos. Claro que sí, vamos a darte 20. En serio, hay otro peaje y queda todavía uno más. Queda todavía un peaje más. Vale, vamos a ver cuántos libros hay. Uno, dos, tres. Tres capítulos. Tres capítulos y otro peaje. Ok. Otros clientes satisfechos con el servicio de Trower. Eh, vale. Vamos a ver, compañero. Hola, mis pequeños amigos. Nimbo se siente bloqueado. Mirad lo que ha pasado. Se ha congelado todo. Se ha congelado todo el lago. ¿Podría en mi diminuto amigo buscar algo para calentar el nimbo? Let's go. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Primero, ¿aquí qué hay? ¿Esto qué es, de congelar o qué carajo es? Vale, eso es para congelar. ¿Qué me valdría? Vamos a ver, un momento, un momento, un momento. No sé ahora mismo para qué sirve esta. Eh, a ver, me está un momento eso. Uh, 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 uh. Pero no puedo saltar. What the fuck? Vale. Perfecto, por aquí, primero. Hostia, queda de fuego, cojones. Qué caraja tengo, tío. Qué caraja tengo. Vale, esto por aquí. Este por aquí de fuego. Vale, abre esa zona. Ahí ni nada, puede que haya algo dentro, pero nada principal. Aún así vamos a mirarlo. Perfecto. Otro tónico. Nieve problemática. Abre esto. Vale, son diferentes zonas que hay que abrir. Vale, nada principal, nada importante. Vamos a seguir, vamos a avanzar. A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay el siguiente capítulo? Capítulo 13, capítulo 12. Capítulo 14. A ver. 12, 13. Ok. Vamos a abrir primero entonces el 12. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Me está un poquito... A ver. Un viaje de cositas de estas. Let's go. A ver, ¿qué hace eso? Mierda, no puedo subir. ¿Por qué? What the fuck? No puedo, tío. Venga, vamos a la misión. Vamos a dejarnos de rollo. Vale, por aquí y por aquí. Ahora sí. Vale, perfecto. Entramos en esta misión. Vale, cataratas contundentes congeladas. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esos tres niveles, que son 12, 13, 14. Vamos a ver cuántas medallitas necesitamos para abrir el siguiente peaje. Y lo dejamos por ahí. El juego, la verdad, que me está pareciendo bastante interesante. Yo ya... Bueno, yo he jugado aparte offline un poquito. Hay mucha gente preocupada, preguntando... Oye, ¿el juego está guapo o no está guapo? Bueno, al final, el juego te tiene que gustar a ti mismo. No le tiene que gustar a nadie más. Solo a ti. Así que yo os lo enseño y vosotros decidís su puta madre. Y vosotros decidís si os apetece o no probarlo. ¿Eso qué es? ¿Pero esto qué hace? Ah, ¿me puedo subir aquí arriba? No. Vale, ahí arriba. Ahí hay un pincho. Venga. Hay que darse prisa, ¿vale? Porque... ¡Uuuh! Perfecto. Vale, tenemos esto aquí. Vale, eso dinamita. Pero eso nos vale para ahora o para después. No lo sé. Vamos a verlo. ¡Uuuh! Esperamos. Sin problema. No... No problemo. Ahí está. Me da a mí que puede que sea por este lado. Nope. Bueno, vamos a llevarnos eso para sacar. Lo mismo... Hemos perdido por ahí atrás la bomba. Lo mismo hemos perdido por ahí la oportunidad. Me da a mí que... ¿What? Su puta madre, tío. Vaya tela, tío. Ahora sí. Vale, tengo eso ahí. Que no me importa. Ya atrás no hay nada. Para adelante. Venga por aquí. Voy a mirar aquí atrás. Voy a mirar aquí atrás. Vale. Perfecto. Esto. ¡Uuuh! Lo sabía, tío. Puedo morir, ¿eh? Puedo morir. Necesito coger eso. Ahí arriba podría haber habido algo más. Pero no me voy a arriesgar. Uh, que casi muero, chaval. Eso se queda ahí, ¿vale? No me voy a arriesgar tampoco. Pero eso sí lo voy a coger. Vale. No hay nada asegurado. Me cago en la leche. No, no llego. No llego ni de fly. No llego ni de fly, compañero. Aunque eso sería una moneda. Eso es probable que fuera una moneda. ¿Y arriba puede que haya algo? Sí. Su puta madre. Voy a morir. Voy a morir. Porque soy tonto. ¡Oh, shit! ¡No! ¿Por qué te has pirado, loco? ¿Por qué te has pirado? Quiero morir, ¿eh? Quiero morir. Quiero jugarme la muerte. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Sí, señor. Sí, señor. Lo hemos jugado ahí como un cosaco. Y aquí también nos lo vamos a jugar. Pero no mucho. Nos vamos ya a la campanita. Por favor, gracias. Ok. Ok. Perfecto. ¡Ey! Ahí hay otra. Con eso. Madre mía. Ojo con este final, ¿eh? Ojo. Ojo con este final. Ahora estamos ahí jugando. Agáchate, loco. Perfecto. ¡Maravilloso! Sube. Oh, ahí hay un algo. Ahí hay un algo. Me la puedo jugar ahora. Me voy a tirar ahora, ¿eh? No. Me la ha jugado. Necesito eso, ¿vale? Perfecto. Eh, pero... ¿Me esperas, loco? Necesito cogerte. Pero no te vayas, chalao. Vale, ¿para eso me la juego? ¿Para esa mierda me la juego? ¿Para esa porquería me la juego, tío? Ya. Sí, parece que nos estamos acercando un poquito más. A lo que viene a ser... Ya, cierto... ¡Sube! ¡Sí! Ojo, ojo que tenemos ahí casi al 100%, ¿eh? A punto. Tenemos ahí esta misión al 100%. Por ahora. Ahora seguro que nos falta la última. Me la voy a jugar atrás, ¿eh? ¡Ay, no! Vale, nada interesante. ¡Muela! ¡Me cago en la leche! ¿Estos que son florecitas? No vale para nada. A ver, tío. Venga, cállate ya. Pesadilla. ¡No! No, tío. Ahora no vayas a morir, ¿eh? Ahora no vayas a jugártela. Espero que no se me pase la última, tío. Y completamos el nivel 100%, ¿no? Enróllate, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a mirar, a ver. Porque ahí arriba... ¡Uh, ahí está! Ahí está, vamos. Ahí está, bro. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en la leche! ¡Uf! Hay una campanita. Vale. Perfecto. Campanita que te crió. No me jodas ahora, ¿eh? No me jodas ahora. Y me la estoy jugando... Me la estaba jugando que flipas. Vale. Ahí atrás tiene que haber algo. ¡Vamos! Nivel completo 100%, compañero. Primer nivel completo 100%. ¡Uf! Triple tónico, vale. Quizás quito algún tónico... 100%, perfecto. Quizás quito algún tónico. Simplemente que era... He utilizado los tres... Los tres huecos de tónico. Para conseguir el trofeo ese, ¿vale? Vamos para atrás. Vale. Hay que descongelarlo. Ya creo que se como. Ya creo que se como. Para atrás, compañero. Ya creo que... Ya creo que se como. Ya creo que se como, tío. Acabo de darme cuenta de que si yo hago esto con esto... Ahí estamos, compañero. Ahí está, compañero. Eso desbloqueado. Y si esto está desbloqueado... Eh... ¿Hola? Vale. Ahí hay otro luego eso. Esto por aquí. Vale. Hemos cogido el 11. Este es el número 13. Y este será el 14, ¿verdad? Vale. Perfecto. Pues entonces vamos a hacer... Oh, shit. Mierda, me he caído. Me he caído, tío. Y quiero mirar a ver qué... Qué consejo nos dan. Y nos vamos a esa misión ya. Mierda. 50 plumas. Tengo plumas. Claro que sí. Eh... Si con eso bastará, ¿vale? Vuestra próxima parada es lo que me gusta llamar el bosque bandera. Podréis encontrar el tesoro en la parte superior de la bandera más alta. A este tesoro no le dará sombra. Hombre, claro. Vale, cuando eso esté congelado, hay que poner la caja en algún sitio específico para cuando eso esté congelado yo poder chocar y poder entrar. Pero bueno, si no es necesario, no lo haremos. Misión abismal, capítulo 13. Vale, el antipánico. Venga, voy a quitar el triple salto. Porque no me está valiendo de mucho. No me está valiendo de mucho. Vale, aquí hay... Tenemos que conseguir las 5 gemas de colores. ¿What? ¿Eso qué es? ¿Que hay niveles por los dos lados? No sé qué cojones tengo que hacer. Parece que hay... Que hay movimiento por los... What the fuck? Vaya, hombre. Me voy a chocar 20 veces, está claro. Claro, vale. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo porque... Uh. Ah, bueno. Aquí abajo hay campanita. Me dio. Soy tonto, tío. Soy tonto, compañero. A ver, ¿puede que haya algo ahí? Sí, señor, tío. No sé a este nivel qué narices hay que hacer, ¿eh? No tengo ni idea de lo que hay que hacer en este nivel de tiempo. A ver, por aquí. Vale, otra moneda. Vale, una gema. Ha dicho que hay 5 gemas. Es decir, hay 5 sitios... Por los que podemos entrar. Vale. Vale, una gema... Una gema en el agua. Una gema en el agua. Que la hemos cogido ya. Aquí hay que hacerlo esto lento, ¿vale? Así en plan... En plan, what the fuck? Vale, aquí arriba puede que haya... Ay, no llego. Da igual. Vamos a por la gema. Aquí hay algo. Oh, mierda. ¿Qué cojones hay aquí? Vale, una monedita que nos viene perfecto. Y vamos... Uh, hemos cogido ya... Ojo, hemos cogido 3 ya, ¿eh? Vale. Vale. Vale, esto por aquí... Eh, a ver, compañero. ¿Ni pa'lante ni pa' atrás o qué? Esto por aquí... Tenemos una campana... Que la campana... Como tú comprenderás. Vale. ¡No, tío! He saltado perfectamente, tío. Lo estaba viendo. He saltado perfectamente, tío. Shit. No pasa nada. Mierda, me caigo. ¡Qué buena! Otra gema. Vale. Eh, está muy lejos el compañero. No puedo morir ahora, ¿vale? Vale. Se pira. Este me llevará a la puerta de la gema. Perfecto. Perfecto. Voy a guardar el punto de control. Eh... A ver. Espera, espera, espera. Un momento, me acabo de darme cuenta de algo. Vale. No hay nada más. Ok. Vale. Vale, no tengo a mi compañero, eh. En cuanto me den, muero. ¡Uf! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero, tío! Lo sabía. Bueno, no pasa nada. Tengo ahora... Tengo ahora el punto de control. Y me regeneran. Vale. Era por aquí abajo, ¿no? Sí. Por aquí abajo, pero por aquí arriba. Let's go. Let's go. Eso lo cojo y... Y me piro por aquí abajo. Ahí he visto una cajita que se rompe. O una moneda, ¿vale? En cuanto... Ahora corre. Let's go. Vale. Nos queda una única moneda. Vamos a esperar a que se vaya solo dos hippies. Vale. Esto por aquí... Esto me da igual. La verdad. Esto más plumitas. Oh, shit. Me da igual. Vamos para abajo. Eso me está dando un poco igual. Bueno, vamos a coger todas estas. Ojo. Una cosa es que me da igual. Y otra cosa es que desperdiciemos ahí. Mira. Una de las gemas. Vamos a llevarla... A la tatua, ¿vale? Como otra santa. Nos faltan dos, ¿no? Faltan dos gemas. Sí, señor. Soy gilipollas, tío. Lo sabía. Lo sabía, tío. Sabía lo que iba a pasar, tío. Sabía lo que iba a pasar. Ahí abajo hay algo, tío. Ahí abajo hay algo, compañero. Ahí abajo hay algo, compañero. Voy a mirar bien. Oh, shit, mamá. Me la ha jugado, ¿eh? Ahí, compañero. Vale. A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué hace? Esto no hace nada, ¿no? En verdad. Ah, bueno, mira. Ojo, que no hace nada. Me ha dado la moneda... La última moneda que faltaba. Vale, pues este nivel parece que lo vamos a completar también. Al cien por cien. Oh, ahí he visto algo, tío. He visto algo ahí arriba. Aquí creo que no hay nada. Nope. Nos la hemos jugado ahí, ¿eh? Compañero. Oh, qué bueno. Una gema. Vale. Estamos encontrando... Estamos encontrando casi el cien por cien de las cosas sin querer. A ver, sin querer. Estamos viendo por los caminos adecuados. Pero que no esperaba yo encontrar todo al final cien por cien tan... Y si, entre comillas, nos queda la última que yo espero ya que esté por aquí arriba. Porque ya es el último camino que queda. Vamos. Al límite. Vale. Cien por cien, tío. Completo. Perfecto. Bueno, pues... Capítulo... Capítulo dos y trece completo al cien por cien. Muy bien. No esperaba yo completar esos tres capítulos al cien por cien. Bueno. Por ahora llevo dos. Vamos a ver el último. Vamos. Vamos. Perfectísimo. Nos viene bien para conseguir monedas ahora para el peaje. Que lo mismo hace falta. Si hemos entregado la última vez 15... Eh, 20, perdón. Por lo menos le falta 25, ¿eh? Bueno, vámonos para el último. Vale, 21. Que no sé si eso significa que tenemos 21 vidas. Vale. Vamos a por el peaje también a ver cuántas quedan. Cuántas nos pedirían. A ver. Ahí hay una misión. Hay que bajar eso. ¿Aquí qué hay? La bandera más alta. Bueno, vamos a hacer el típico reto de la zona. Que no hemos hecho todavía ninguno. Recoge todas las plumas que pueda, pero vale. Que hay que hacer matarlos. Uf, vale. Eh, complicado. Complicado, pero bueno. Ya estamos ahí, ¿vale? Uf, ahí necesitábamos... Vamos a tener que hacerlo de nuevo, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Ahí necesitamos... Ahí necesitamos... Esa vida. Necesitamos esa vida. Vamos a hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo sí o sí. Vale, esto no es difícil. Cuando caigan abajo... Tratamos y ya está. Pero... Vale. No, tío. Soy tonto, tío. Me la ha jugado ahí. Esto es aquí. Hasta aquí, perfecto. El problema viene ahora. Toma. Bueno, nos hacía falta... Para asegurarnos, nos hacía falta el último... El bichito ahí. Para que nos pegana un toque al final. Pero bueno. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho como teníamos pensado realmente hacerlo. Vale. ¿Qué nos hace? Cambia al supramundo, ¿no? Allí al poder. Ahora bajará los troncos y demás, ¿no? Cambiará el orden de los troncos y tal. Sí. El valor de mi terreno se acaba de disparar. Vale. Pues vamos a ver... Aquí arriba a ver qué nos... Ofrece. ¿Algún tipo de secreto o algo? Mira. Otro tónico. Cámara lenta. Vamos a ver cuánto costaría el peaje. Tenemos 18, ¿vale? ¿Cuántas monedas? 25. Estaba claro, tío. Ahora mismo no, gracias. Vamos a hacer... Vamos a... Vamos a seguir aquí. Que estoy seguro de que aquí... Hay algo. Un arbolito que se mueve. Vale. No era ni un árbol siquiera. Aquí hay algo. Lo he visto ahí, tío. Vale. Otro... Otro para cambiar... Al supramundo. Que está por aquí el... 12, 13... El 14, creo. El capítulo 14. Eh... Hostia. Uf. Vale, vale, vale. Bastante fácil. Bastante fácil. Vale, desbloqueamos el supramundo. Ahí hay un tónico. Ahí hay un tónico que... ¿Cómo llegamos a ese tónico, tío? ¿Qué le ha llegado a ese puto tónico, tío? ¿Cómo llegó a ese... Oh, shit. Estaba claro. Yehah. Oh. Oh. ¿Cómo llegó a ese tónico, tío? Ah, vale, 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 vale. Un momento. Un momento. ¿Podría hacer esto? Totalmente, compañero. Let's go. Otro tónico. Arcoiris. Joder, me está encantando, tío. El juego... El juego es muy guapo, tío. El juego es muy chulo. Es un plataformero de toda la vida. Un plataformero de toda la vida. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere, loco? ¿Qué ha pasado ahí? Buah, se me ha colado otra criatura orgánica. Viraos antes de que os encierre como a esa bandija de ahí y tire la llave. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Uf. A ver. No. Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Primero... Primero vamos a... A entrar aquí. Vale, el libro está arriba. El libro está arriba. Vale. Perfecto. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Oh, shit. Vale. A ver. A ver. A ver. Ahora sí, compañero. Perfecto. Vale. Por aquí no puedo subir. Pero por aquí sí. Y hago esta misión. Vale. Ahí arriba hay otra llave. Bueno, vamos a hacer esta misión a ver qué nos da. Vamos a hacer esta misión. Y ahora indagamos un poquito más. Vale. Y ya tenemos ahí... Vale. Esto por aquí. Ahora estoy un guando. Qué bueno, niño. A ver. Necesito... Algo que explote. Que está aquí arriba. Vale. Y eso está aquí abajo. Necesito... Culazo. Vale. Primera... Cogida. Uf. Vale. La siguiente ahora. Es que es imposible, chaval. Vale. Ahí hay algo, tío. Ahí hay algo, compañero. Pero bueno. Uf. No. Me la juego. Ah, vale. Solo me dan eso. No me la juego más. No me la juego más. Si solo me dan esa porquería, no me merece la pena jugármela. Estaba claro. Pensaba que nos iba a dar algo más interesante. Si solo me da eso, no me merece la pena. Arriba puede que haya algo. No. 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 Vale. Tenemos que intentar saltar ahí del tirón a la primera. Tenemos que intentar saltar ahí completo. Por aquí. No, tío. Por favor. Vaya gilipollez, loco. Vaya gilipollez, bro. Rapidito. Venga. Let's go. Venga. Voy a esperar. Tranquilo. Sin prisa. Sin prisa. No hay prisa. Como decían en la fama de la abuela. Eso no lo voy a coger. No. 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 Ahí te quedas. Voy por arriba. Voy por arriba aunque realmente. Vale. Caracolito este. Pasamos. Oh, shit. No. No. No me tires. Qué cabrón. Qué cabrón. El gordo, tío. Hijo de puta. Vale. Eso de ahí arriba creo que realmente no me valía para nada. Voy a tirar este para no cogerme los dedos. Voy a coger este. Ahí te quedas. Vale. Este. Que se tire. Quiero que se tire. Por favor. Tírate. Vale. Eso. Cogido. Vale. Por aquí. Tenemos dos opciones. Ahí está. Eso está por ahí arriba. Perfecto. ¿Cuál es la segunda? Muy bien. Pues va muy bien. Ojo. Ojo que no vamos mal. No vamos nada mal. Vamos a ver aquí abajo. Vale. No. Aquí abajo no es. Es ahora. Sabía que me tira. No quiero una campana, tío. Quiero un checkpoint, loco. Quiero un checkpoint ya. Necesito un checkpoint ya. Ahí está el checkpoint que necesitaba. Uf, me la ha jugado ahí de loco. Hostia. ¿Qué hago? Ah, vale. Que no lo había visto, tío. Tío, ¿qué cojones? A ver. Arriba o abajo. Esa es la cuestión. Realmente podría ser arriba. Por la dificultad que puede entrañar. Pero realmente... Abajo puede que hubiera algo. ¡Ay, mierda! ¿Y me dejo matar? ¿Y me dejo matar lo que hago, tío? Venga, me dejo matar. Venga, va. Voy a intentarlo por abajo, ¿vale? ¡Qué coraje, tío! Esto es así, loco. Esto es así, cabeza. Por abajo. Uh, no lo jugamos seriamente ahí abajo, eh. Ojo. ¡Qué buena, niño! Pero el problema... Uh, hostia, que hay que subir ahora, chaval. Vale, tranquilo. Muy bien, compañero. Muy bien. Vale, el checkpoint me queda muy atrás. Me queda muy atrás el checkpoint. No me rayes. No me rayes, loco. No, la he cagado, tío. Soy gilipollas. Soy gilipollas, loco. No quería bajar ahí, tío. Y tengo que... ¿Pero dónde estoy? Vale, vale, vale. Tengo que hacerlo de nuevo, tío. No me jodas. No me jodas, loco. Hay una moneda que me interesa mucho, eh. Que es la de... Una vez que he conseguido una moneda... Eh... Una vez que he conseguido una moneda... Que no me la quiten, aunque muera. Hay una... Hay una... Hay una poción que es así. La tenemos ya conseguida. ¡Niang! La tenemos ya conseguida. Eso es... Esa poción es bastante interesante. Yo creo que para próximos eventos me la voy a equipar. A ver... Esto aquí. Esto aquí, compañero. Esto aquí. Vamos a intentar asegurar. Esto me da esto, que no sé para qué narices. Pero yo lo llevo equipado. No vamos a arriesgar, ¿vale? Vamos a asegurar. Vale. Esto por aquí. Encima estaba ahí la campana, tío. Es que... Un momento. Vale. No hay nada. Cogemos de nuevo esto. Esto por ahí. No, pasamos de esto. Esto nos vamos por aquí también. ¡Uh! La jugamos de loco. Vale. Eso por aquí está ahí arriba. ¿Esto qué es? Vale. Es un gilipollas. Pensaba que me podía meter ahí en medio. ¿Qué quiere cagar, tío? Ah, vale. Ya lo he pillado, cojones. Que me tengo que subir a la cuerda. Soy tarugo, tío. Qué mal, tío. ¡Oh, hijo de puta! ¡Hostia, qué cabrón! Nos la quiere jugar, ¿eh? ¡Hostia, qué mala leche tiene! ¡Qué mala leche tiene esos notas, tío! ¡Hijo de... ¡Hierra! ¡Qué mala leche tienen los notas, tío! Vamos, dame el checkpoint. Vale, hay plumas. No me las voy a jugar porque... Si lo que hay es plumas... No me voy a... No voy a jugármela ahí para plumas. ¡Me la juego! ¡Me la juego! Joder, chaval. Tranquilo. Tranquilo. Vale, tío. Soy tonto. Soy tonto, tío. Soy tonto, tío. Hay que ir tranquilo. Vamos a hacer eso tranquilo. Es que me pone nervioso, tío. Eso de ahí arriba. Vale, ir rápido. Rápido, vamos. Joder, tío. A ver. Te puedes chocar con dos mil cajas, ¿sabes? Corre. Vale, tranquilo. Esperamos ahí. Esperamos ahí, ¿vale? Sí, estamos en apuro, pero porque somos unos cabezones y queremos hacerlo bien rapidito. A ver, esto por aquí. La puerta se queda abierta. Yo caigo, hago esto y podría hacer esto también, que lo voy a hacer ya. Y cojo la moneda número 5. Me ha faltado la 4, tío. Me ha faltado la fucking 4. No sé dónde carajo estaba la 4, pero... Hemos hecho esta zona casi al 100%, que está bastante bien. Nos la jugamos ahí a muerte, ¿eh? A ver, ¿qué hay que hacer ahí? Hostia. Vale. ¿Qué es esto, tío? Que párame, oiga. No, ahí, ahí, ahí. Solo hay... Ahí no puede haber una moneda porque ya hemos cogido la 5 y nos hemos saltado la 4. Ejército de 22. Bueno, pues ya somos 22 avispitas. 4 más. Habrá que hacer alguna... Habrá que hacer alguna... Alguna segunda vuelta, que la haré offline, por supuesto, para no cargar tampoco el juego como tal un peñazo. Vamos a ver. Si yo congelase... Si yo congelase... Si yo congelase... A ver... A ver, un momento... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver una cosa. Eh, que me caigo, loco. No, esto tendría que quedar así. Vale, pero si yo le daba a este... Eso no quedaba bien. No entraba. No entrabamos por algún motivo. Quiero recordar, ¿verdad? Vale. A ver, esto quedaría así. Pero es que no me vale. Es que lo que yo quiero hacer no me vale. Necesito una llave... Que pone azul. Bueno, será supuestamente más adelante, porque ahora mismo... ¿Y si pruebo? Voy a probar. Voy a probar a congelar un momento. Vamos a intentar congelar el agua, ¿vale? Simplemente por probar. Si congelo... Oh, shit. Vamos a probar a congelar a ver qué pasaría. Me vi para allá. Por probar, ¿eh? No... Ningún tipo de... Ningún tipo de historia rara. Se ha hecho congelado. Pero creo que no va a valer de nada, ¿verdad? Voy a verlo. Un momento. No, eso se queda ahí. Y esa llave está ahí, tío. Tiene que ser por otro camino diferente, ¿eh? Oh, aquí hay algo, tío. A ver. Yo podría saltar... No, no puedo saltar ahí, tío. Pues no lo sé. Tendremos que mirarlo. Pero bueno, vamos a darlo por aquí, que hemos hecho ya los tres capítulos, ¿vale? Hemos hecho ya el capítulo 14. Hemos hecho el 9. No, eso ya lo teníamos hecho. Hemos hecho el 12, el 13 y el 14. Así que vamos a darlo por aquí. Haré offline quizás alguno que otro para seguir consiguiendo cositas. Y abriremos la nueva zona y haremos los tres capítulos restantes. Y el final, la misión, la guarida final. Así que nada, gente. Espero que os esté gustando el jueguecillo. A mí la verdad que es de rollo Team 17, de rollo Donkey Kong. Han hecho ahí una adaptación bastante importante de lo que es un plataformero. Y a mí, bueno, a mí me gusta, la verdad. Me está encantando. Así que nada, espero que a vosotros también os esté gustando. Y nada, gracias por el apoyo que les tiene al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Atento que el martes por la tarde se viene aberturita de cajas. Se viene gameplay de Nintendo Switch con Overwain. Se vienen muchas cositas esta semanita, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos. De verdad, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Toco Nevzmito. website para Valwain.com Recurchez. Toco Scientific Edge. Toco Nevzmito. Toco Nevzmito.